Tony Sucar El doctor le preguntaba, pa' saber lo que tenía Quería saber qué pasaba y de dónde es que venía Le dijo vengo de Cuba, voy a echar con sanduca Y él le contestó la fiebre, es por oír tanta rumba De tanto tumbao' sabroso y tanto golpe de tumbao' Lo agarro a la calentura por escuchar tanta rumba Y la cura en su tumbao' tumbao' timpali' tumbao' Tony Sucar fue a la banda y agarro' la calentura Subió tanto la temperatura que se durmió a las seis de la mañana Y él le daba la calentura por escuchar tanta rumba Y él le daba la calentura por escuchar tanta rumba Al pan pan y al vino vino Y que suene ese timbal Rómpalo Tony Tony, tú que se calentó en la hora Tocando música tibana Ay, ¿qué le pasa a este chinito Que parece un cubanito Que le preteneca manana? Tony, tú que se calentó en la hora Tocando música tibana Y yo me la llevé Pa'l mil ocho a tocar con Mónica Mesa Y después pa' Tropicana Tony, tú que se calentó Y la botó, la botó Se calentó Y ahora la calentura No tiene cura, Ave María, por Dios Tony, tú que se calentó El termómetro se rompió Este muchachito se me ha calentado Chipú, callao Joel Domínguez Camina, Joel Vamos Tremenda la aventura que agarró el tinito Mira qué bueno, mira qué rico Tremenda la aventura que agarró el tinito Si tú me cantas el foro te lo repito Tremenda la aventura que agarró el tinito Y dile a Antonio y a Mimi que todo está bonito Tremenda la aventura que agarró el tinito Mambo Tremenda la aventura que agarró el tinito Tremenda la aventura que agarró el tinito Tremenda la aventura que agarró el tinito Y moviendo la cintura Tremenda la aventura que agarró el tinito Calarro al Chimito Calarro al Chimito Hay bonito que el timbal toca bonito Calarro al Chimito Y dile a Marquiñones que también yo lo invito Calarro al Chimito Pa' que no baile Perú, Cuba y Puerto Rico Calarro al Chimito Mira que se calenta el Chimito Calarro al Chimito Que rico Calarro al Chimito 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 Y por eso en movimiento chiquito Cosura y que sorpresa Con mi azúcar con gol y cabeza Toma Con mi azúcar con gol y cabeza Juega Marquiñones Agua Calarro al Chimito 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 Gracias por ver el video.